Panoramas en UATV Noticias La historia gira en torno al personaje de Angelo Mortali, un delincuente de poca monta cuya carrera empieza a ascender de forma vertiginosa cuando comienza a trabajar como asesino a sueldo para el gobierno, suponiendo una clara amenaza para los negocios de la calle, muere a manos de su propia agente sin embargo justo después su cuerpo cae en manos del FBI que le inyecta nanotecnología capaz de permitirle volver a la vida su cuerpo responde de una manera extraña, dotado de super fuerza y la habilidad de curación lo que le permitirá ser prácticamente invencible pero sin un solo recuerdo de su vida anterior una lucha de muerte contra todo enemigo que se cruce en su camino, mientras se trata de viajar por su memoria para rescatar los pocos recuerdos de que le ofrezcan una pista sobre quien era, un descubrimiento que quizás no quiera hacer este sábado 14 de marzo, la productora Resorte Design realizará un gran evento musical en vivo con dos connotadas bandas de la capital regional, una cita denominada Rock in Temuco y que protagonizarán las agrupaciones Sátira y Pantano el valor de la entrada es de solo mil pesos y se llevará a cabo en el Bohemian Rock Bar ubicado en Tiers 801, no se lo pierda Este sábado continúa el ciclo de cine chileno Pabellón Cinema que se desarrolla en el Pabellón de la Araucanía y esta vez el turno es de Lina de Lima de María Paz González cinta que ganó el último Festival de Cine de Valdivia y cuyo preestreno se realizará durante ese día a las 7 de la tarde la entrada es completamente gratuita El libro se llama El Gigante El Teatro Familiar regresa hasta el Centro Cultural de Padre Las Casas con la obra El Gigante de la compañía ABS Producciones El montaje de tipo cámara negra en fluorescencia promete entretenernos y enseñarnos sobre el amor, la amistad y la solidaridad Una bella puesta en escena que está protagonizada por Ellie y Antu simpáticos personajes que jugarán en el jardín de este gigante egoísta Él al ver esto rodea su propiedad con un muro para que nadie lo moleste La invitación es a descubrir cómo continuará esta divertida historia el día domingo 15 a las 20 horas con entrada liberada Y sigue los buenos panoramas gastronómicos y turísticos en la comuna de Pitrufquén Este fin de semana, las carnes exóticas del cerdo y el jabalí esperan a los y las visitantes Sabores únicos con diversas preparaciones que estarán disponibles para el disfrute de todos quienes lleguen hasta este lugar El día domingo 15 de marzo a contar de las 10 y media de la mañana en la Reserva Reyn, kilómetro 32 de la ruta Pitrufquén-Toltén No soy muy bueno con la gente Pero sí para otra cosa Grandes espías se trata sobre JJ Un insensible agente de la CIA que ha sido degradado de categoría y se encuentra a merced de una inteligente niña de 9 años llamada Sophie luego de ser enviado a vigilar a su familia A cambio de no revelar la identidad de JJ Sophie lo convence de pasar el tiempo juntos y de que le enseña a ser espía A pesar de no estar de acuerdo, el espía descubre que no puede competir con el encanto e ingenio de la pequeña Es la premisa de una cinta que mezcla la acción con la comedia protagonizada por Dave Bautista, ex superestrella de la WWE y que usted podrá disfrutar en un cine cerca de su hogar